Continuamos con el viaje imposible, el capítulo 3, ese viaje al Alto Orinoco, una zona de Venezuela, al sur de Venezuela, cruzando el Orinoco, llegando a Brasil, que ya no se puede ir porque el régimen no lo permite, solamente pueden ir ellos. Nosotros hicimos este viaje en el 2005, Bitácora ya cumplía 10 años, en este capítulo fuimos a una comunidad de Yanomami. Yo todavía recuerdo mi conmoción de conocer finalmente a los Yanomami y nosotros pudimos visitarlos porque Lucho, nuestro guía, había vivido en comunidades Yanomami y los conocía. Yo todavía recuerdo ese instante y de verdad se me aguan los ojos porque visitar a los Yanomami era como sueño, como algo que yo había visto siempre como imposible y hoy lo comparto contigo esta visita a los Yanomami. Valen de Viajes es una presentación de Polar Pilsen, Vanesco, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgor. En este viaje extraordinario por el Amazonas salimos desde Puerto Ayacucho, volamos hasta la Esmeralda y navegamos en la iguana, primero por el Orinoco y luego por el brazo Caciquiare. Días enteros de dicha plena. Tenemos años leyendo y oyendo hablar sobre los Yanomamis, pero la verdad es que nunca los habíamos logrado visitar. Sin embargo, sabemos que son la etnia que con mayor rigor han logrado conservar sus tradiciones. Fundamentalmente por lo lejos que se han mantenido en nuestra civilización. La idea es entrar, convivir y ver qué podemos aprender de esa cultura de la que tampoco conocemos. Esta es la comunidad de Cejal. Nos dice Lucho que aquí viven como 180 personas y vamos a aprovechar que los conoce para conocerlos nosotros también. Ahora Lucho, yo entendía que las casas de los Yanomamis eran chabonos, ¿sabes? Redonos, descubiertos en el centro. Eso es cuando ellos viven en la selva adentro, pero en este momento ellos viven a la orilla del río, tienen que hacerla cerrada porque hay mosquitos. A ver, lo que les estaba comentando. Entonces, sí, utilizan bajarek y viven cerrados para protegerse de los mosquitos. Ah, ok. Sí, no pueden vivir en chabonos porque los invaden los mosquitos. Ah, ok. Entonces, bueno, pasamos a la casa de Luca y a lo mejor nos tomamos una yucuta de manaca. ¿Qué es eso? Es una palmita con una frotita bien morada. Que, bueno, la sacan y la cocinan con un poquito de agua caliente y la pidan. Y después la comemos con mañocos. Vamos a ver si tiene manaca aquí, Luca. Ok. Ok. Pasa adelante. Fíjense, esta es una casita que no tiene nada que ver con los chabonos de Anomami. Ya lo explicaba Lucho allí. Está don Luca. Contra todo pronóstico, aquí ni hace calor ni hay plaga. Mira, Lucas, ¿tienen entonces el jugo de manaca? Sí. ¿Es este? Sí, este es la yucuta. Puedes probar. Yo la voy a probar a ver. Dale, prueba tú primero. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior les enseñamos la manaca? Que Lucho le había bajado y hicimos las arepas de manaca. Aquí estamos ahora tomándonos el jugo de la manaca. Es el color. Es así como marrón. Ok. Después vamos a ver cómo se prepara. Vamos a probarlo. ¿Qué tal? Es como un poquitico acidito, ¿sabes? Pero no tanto. No hay nada que yo pueda pensar que se le parezca. ¿A ti se te ocurre algo que se le parezca? También un sabor ácido que le da el mañonco. Ajá, ácido. Y un sabor así como un poquito de aceite que da la manaca. Exacto. Que es fruta de palma, pues. Mire, aquí es donde... Azaí. La manaca es azaí. Lo que se conoce en Brasil como azaí. Ah, esta es la semilla original. Sí. Es así negra. Fíjense la semilla. Y esto es que, Elena, que la cocinaste. Sí. Eso es muy grudo. Ajá. Entonces, se cocina y después que la cocinan, entonces la pilas, ¿no? Ajá. ¿Te puedo ayudar? Sí. Claro. ¿Y qué está? Bueno, como verán, tiene todos los elementos. Colador plástico, vaso plástico, olla de presión. Sí. Sí, esta era una comunidad muy, ya no va a mí, muy civilizada, muy llena de elementos de transculturización total. Ajá, ¿así? Y entonces lo paso para acá. Para acá. Además, ella hablaba español y todo. Y esto es todo, Elena, no se le pone azúcar, no se le pone nada. No. Ah, ok. ¿Y durante cuánto tiempo lo cocinas? Un minuto. 10 horas. ¿Para qué es bueno el jugo de manaca, Loco? Es bueno para la sangre. Para la sangre, eso es para la sangre. ¿Para la sangre? Ajá. Sí. ¿Qué mejoras? Da como más fortaleza. Tú te tomas una yucuta de manaca y sientes como más fuerte. Eso es lo que hay que tomar para seguir haciendo este viaje. Yucuta de manaca, vamos a tener todos los días yucuta de manaca. Sí, bueno, es lo que toma la gente todos los días. Trabaja todo el día en el conuco y se mantiene con la yucuta. Bueno, yo creo que vamos a hacer algo. Yo le voy a dar yucuta de manaca a mis varones. Ajá. Para que estén fuertes, porque si no... ¿Ves? Aquí aparecieron los varones tomando la yucuta de manaca. Yo creo que nadie quería tomar. ¿Qué tal? Ok, vamos a ver. Yo te doy, Alexis. A ti por qué pruebes. Alexis que estaba haciendo el sonido. Con aquel boom ahí levantado. Rasek no quería tomarla. Se fue alejando y alejando y alejando. Ay, no, esta fue. Mamá, mi puto de manaca. Ahora falta Pedro que le voy a hacer mi majo. No puedo. No, Pedro. A Pedro no completo. Prueba la yucuta de manaca. Yo no tengo anemia. Yo no tengo anemia. A ver, tú veas mi puto de manaca. No, no, no. Pedro era nuestro director. Mira la cara que puso. ¿Qué te pasa? Solamente falta Rubén porque está haciendo la cámara. Rubén, volteala. Ok. Yucu. A ver, es el más fuerte. Rubén es que no le hace mucha falta. Qué bueno. Qué bueno. Perfecto. Todo el mundo tomó manaca. Si yucuta de manaca, ahora este equipo puede seguir trabajando. Muchísimas gracias, Lucas. De nada. ¿Tú crees que ahora sí vamos a ser más fuertes? Sí. Sí. Perfecto. Lucho, ¿por qué yo estoy en todo este montón de cosas de plástico? Los coladores, los vasos, los platos, no sé qué. Han adaptado mucho las herramientas también del mundo criollo. Y la otra cosa es que sus facciones son como, ¿sabes? Distintas, son como más finas, tienen como los ojos claros, hasta rubios. Sí, sí, sí. Bueno, eso te digo que ellos son de un origen independiente. Ni sus facciones ni su cultura lingüística tienen parecimiento a las otras indígenas del Estado de la zona. Y, bueno, justamente, antropólogos están en la búsqueda del origen de los Yanomami, porque ellos son totalmente... Fíjense qué interesante esto, ¿no? A todos los demás. Por supuesto, a los antropólogos les debe parecer rarísimo eso de que el origen sea la luna, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a ver? Aquí no tienen artesanía. Sí, aquí hacen. ¿Qué es esto? Esto es la yopera, lo que llaman ellos yopera. Hecho de una caña de verada con un orificio... ¿Explicando el yopo? ¿Cómo es que ellos se metían el yopo? Que ellos llaman carechi. Hacen una pequeña porción en la mano, lo meten y después apuntan a la nariz y le soplan. Ah, ¿alguien te lo sopla a ti? Alguien te lo sopla directamente a la nariz, sí. Ellos lo utilizan para hacer sus rituales, para curar a la gente y para cuidar al pueblo de malos espíritus. Para cuidar al pueblo de malos espíritus lo hacen casi a diario, para limpiar. Y siempre que hay gente enferma, el chamán utiliza el yopo para así él tener contacto espiritual y curar al espíritu de la otra persona. Porque ella no mami cura con espíritu. ¿Y con el yopo es como que te pasaran los espíritus? Sí, sí. Es la conexión de tu cuerpo con el espíritu. ¿Desde qué edad empiezan ellos a usarlo? El yopo es cuando son ya de edad, como de 30 años para adelante, que empiezan a crearse para ser chamanes. De joven no usa yopo. Y normalmente quien lo puede administrar es el chamán. El chamán, sí. Solamente. Solamente, sí. No utiliza el yopo para jugar. Es algo serio. Voy a hacer una pausa para contarles que yo le pedí a Lucho que yo quería probarlo. Y entonces yo recuerdo que yo le dije a Pedro, yo lo quiero probar. Y Pedro, por supuesto que era el director, ¿cómo tú vas a casar? Armó un lío. Pero yo le dije, Lucho, yo lo quiero probar. Cuando yo voy a volver a una comunidad de Yanomami y voy a poder probar el yopo. Y entonces Lucho lo que hizo fue que me sopló, pero poquito, ¿sabes? No porque él me había contado que cuando te daban una ración de yopo, pues así, te llegaba el cerebro y tú sentías como que te abría un agujero en la nariz y el cerebro y llegaba hasta allá. Yo no sentí eso. A mí no fue una cosa como que me doliera ni mucho menos. Ahora les voy a decir. Yo quedé de un contenta y me pasé como toda la tarde, ¿sabes? Como feliz. Y Pedro, nuestro director, Pedro Primamera, estaba furioso porque no hubo manera de que yo grabara esa tarde. Yo estaba contenta caminando por la comunidad, paseando, hablando con las mujeres con las que lo lograba entenderme y todavía lo recuerdo como una experiencia, digamos, antropológica, exótica. Porque cómo yo me iba a perder esa oportunidad si estaba en una comunidad Yanomami. No lo sacamos acá, por supuesto, porque es un canal de señal abierta, eso iba a ser un mal ejemplo. Estas son las cosas que a mí me encantan, que uno las puede contar porque en total este es mi canal. ¿Quién me lo va a censurar, sabes? Yo estoy contando una cosa que pasó hace un puño de Yan. Fíjense que esta casa era muchísimo más genuina, más parecida a ellos porque es una casa multifamiliar que tiene, viven varias familias allí, cada quien tiene como una partecita de la casa, ¿no? Para mí lo que me impresionó fue ver esa cantidad de muchachitas tan jóvenes con bebés. Sí, bueno, ellos empiezan a procrear hijos de más o menos de 12 años y a veces antes de 12 años. Siempre el padre se le entrega al que va a ser su esposo desde que tiene como 6, 7, 8 años, para que ella se vaya acostumbrando a él. Después cuando tiene el primer periodo, entonces ya puede salir embarazada. ¿Y ellos tienen varias mujeres? Tienen varias, sí, tienen la patañoma y tienen la mocoñoma. La patañoma es la vieja y la mocoñoma es la nueva, la que está creciendo para ser su esposa. Y después que la mocoñoma se pone patañoma, entonces tiene otra mocoñoma nueva. Puede tener hasta 5. ¿Y las mujeres pueden buscarse su mocoñoma y su patañoma? No, 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 solamente un esposo, más nada. ¿Qué arbitrariedad? No, eso no lo aceptaríamos nosotros nunca. Esos son los Yanomamis, pero bueno, uno respeta sus costumbres. Además de eso, entonces es lo que la mujer se pone vieja, entonces la mandan para la porra y les voy a decir, no es que es vieja como tengo yo 70 años. No, a los 30 años ya consideran que es una vieja y se busca una muchachita. Yo tengo rato viendo lo que ellas están haciendo, entonces yo quiero averiguar qué es. ¿Qué están haciendo ustedes allí? Yo pescando, pescando. ¿Pescando? Sí, pescando. ¿Con esas cestas? Sí, pescando. ¿En ese poquitico de agua? Sí. ¿Y agarran algo? No. No han pescado nada, pero yo quiero intentar también con ellas. Ellas me van a enseñar a pescar, pero primero me van a pintar. ¿Para qué me pintas? Para pescar. Para pescar. Sí. Y tenían que pintar para pescar, esto yo no me voy a acordar. Como noto, como lo que, eso es lo que nosotros usamos para las ayacas. Ajá. Se pintan como noto. Ya estoy lista. Felicita me va a prestar su cesta. Esto está lleno de unos palos rarísimos. Esto, esto es un montón de pantanos y uno se le hunden los pies así. Ok, entonces, ¿cómo es la cosa, Francia? Ajá. ¿Así? Sí. ¿Y ahora? No. ¿Meto las cestas? Ahora vamos. ¿Y vamos caminando para allá? Sí. ¿Pero es que nosotros vamos a pescar algo aquí? Sí. Cada vez que le pregunto si vamos a pescar algo, me dicen que no. Comiquísimo, te dicen con aquella tranquilidad, no, no vamos a pescar, pero ahí siguen bajadas. Nada. Nada. No pescamos nada. Nada. ¿Qué hace? Se supone que en esta cesta se meten los pescados. No sabemos muy bien cómo. Pero bueno, esto es puro palo. Yo no me acuerdo cuánto tiempo pasamos en eso, pero... Todo el tiempo te decían que no, que no íbamos a pescar, vamos a pescar, no. Aquí no vamos a pescar absolutamente nada, pero vamos a seguir intentando. ¿Vamos otra vez para atrás? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Eso no lo que no hacía en ese viaje, llegué a las comunidades, a ver qué pasaba. Horas de horas en ese barquito Pero horas de horas Aquí llegamos a la comunidad Yenomami de Weirunabe Ellos son amigos de Lucho Porque Lucho vivió con ellos una cantidad de tiempo Hace un montón de años Sin embargo nos bajamos primero Lucho, Pedro y yo Para conocerlos Para ver más o menos como vivían Que ellos supieran quienes éramos nosotros Después ellos vinieron aquí al barco Conversamos con ellos sobre lo que queríamos hacer Y ahora ellos están teniendo una asamblea ya Una reunión con toda la comunidad Para ver si nos permiten bajarnos y grabar Ojalá que nos den previso Porque nos encantaría mostrarles Lo genuino La manera tan Genuina, no hay otra palabra En que viven los Yenomamis Aquí en esta comunidad a orillas del río Casiquiare Para les voy a decir una cosa Ese era el sitio con más Palaga que yo he estado En toda mi vida Cuando nosotros llegamos La gente hacía así Nosotros creíamos que nos estaban saludando Y era apartándose la placa Hola Ya van a ver ¿Ellos nos dieron permiso para que los visitáramos? Sí Qué bueno, gracias La primera impresión es la cantidad de niñitos Que hay aquí, ¿verdad? Qué montón de muchachitos ¿Tú te pintaste? ¿Ah? Qué bella Mira cómo ella se pintó Ahí sí es verdad que nadie hablaba español Qué bonita Eso es como noto Bueno, ahora vamos a A entrar en las casas De ellos Que ya nos permitieron hacerlo Para que La manera como viven Cuáles son sus costumbres Sus rituales O sea, cómo se sienten ellos Aquí ¿Vamos ahora a la casa? Sí ¿Sí? ¿Qué amas? Ajá Había un muchacho El maestro Que se hablaba español Que fue el que nos acompañó Y estaba como Camisa Pantalón largo Todo Aquí de verdad Estaban los Yanomamis Este Pintados Las mujeres Este Con los senos al aire Con los Con los palitos Atravesados en la nariz O sea, una cosa mucho más Como Viven los Yanomamis Y niñitos Para tirar para el techo Qué impresionante Ellos siempre hacen Sus casas así En redondo Lucho Sí Están acostumbrados A hacerlo en redondo Y Típicamente De ellos Es hacer una sola construcción Todo pegada Y Descubierta en el centro Con una sola entrada Ustedes Se dan cuenta Cómo Está todo el tiempo Todo el mundo Dándose el langanazo A la orilla de los ríos Ellos tuvieron que empezar A cerrar sus casas Porque normalmente Ellos viven Como a 800 metros Sobre el nivel del río Y allí no hay plaga Ustedes van a ver Todo el tiempo A todos los niñitos Y a todo el mundo ¡Jua! 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 Dándose guamazo Tratando de espantarse La plaga En el próximo programa Me gusta muchísimo Compartir con ustedes Este Esta saga De El viaje imposible Lo que ya no se puede hacer Por el cual pelea Por el cual pelea Por el cual pelea Para el cual pelea